Hola que tal amigos, como estan? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Naranjito y bueno hoy vengo a que hagamos nuestra reseña de Halo 2 y es verdad que el video esta dos dias tarde pero entre una cosa y la otra hasta hoy pude subirlo, es mas estoy de afan porque en este momento estan jugando millonarios once caldas ustedes diran Juan tu le vas a cualquiera de esos dos, no pero quiero ver el partido para un proyecto muy interesante que les estoy preparando el caso no me enredo mas, como lo ven en el titulo, haremos las lineas generales, veremos que pasa, les repasare la campaña y veremos lo bueno y lo malo, asi que vamos a ello y como siempre vamos a empezar con lo bueno, y sin duda lo bueno, lo mejor de este juego es la legendaria campaña como siempre mis bro, así que, mis bros perdón asi que antes de nada, vamos a ver de que trata esta campaña la historia de este juego comienza en gran caridad, la santa ciudad covenant, poco tiempo despues del final de Halo C y de primera esto es genial, ya que conocemos mas a fondo como funciona su civilización, ademas que descubrimos nuevos enemigos que tendremos a lo largo del juego como son los brut los cuales, son como unos gorilas muy extraños, los que no conozcan demasiado de esta saga recordaran a los brut por esto tambien descubrimos a los lideres del covenant, los cuales son una raza llamada sanshayum, los cuales son como unos profetas por asi decirlo para el resto del pacto y asi descubrimos al antagonista del juego anterior, pese a no tener ninguna aparición, sabemos que estuvo ahi y que fue el encargado de comandar las tropas que debian detener al jefe maestro este personaje es un elite llamado del badam, el cual esta siendo juzgado por los lideres del covenant por su rotundo fracaso en el juego anterior permitiendo que la humanidad destruyera el anillo que ellos consideran sagrado debido a esto el pobre es acusado de hereje contra las creencias del covenant y contra su misma organización mientras que de otro lado en la galaxia, mas exactamente en la tierra, vemos al jefe maestro en una clase de estacion espacial humana donde se esta equipando con su nueva armadura, ya que volvio mierda, la armadura anterior nuestro jefazo esta a punto de ser condecorado a por sus servicios y valentia junto con el sargento johnson quien tambien estuvo presente en el primer juego y lo puedes matar mas de una vez y no tuvo mucho protagonismo pero al parecer esta vivo hoy por hoy, eso si, eso si, hoy por hoy tiene una de las mejores historias de personaje de la saga es de los mas queridos, entre esos me incluyo yo por lo cual si quieren un video hablando de el, de su vida y de como carajos logro escapar del anillo siendo que vimos que se enfrento de cara a los flot, solo deben dejármelo en los comentarios el caso, estos dos estan a punto de ser condecorados por su heroico servicio a la humanidad junto a Miranda Keyes, la hija del capitán Keyes, ya saben de quien les hablo mientras tanto, Del Badam, es sentenciado a la humillación pública para que todo el mundo sepa que pasa cuando no le sirves al Covenant el encargado de castigar a Del, es el que sera el antagonista de este juego Tartarus, un cacique brut tambien hay un nuevo personaje por parte de la humanidad, llamado Lordhood había olvidado mencionarlo la verdad Lordhood, es el nuevo capitán al mando y durante la ceremonia advierte que hay numerosas tropas del pacto aproximándose por lo cual, Lordhood da la orden de defender la base a toda costa y... ahora si viene lo chido durante la batalla, la UNSC, que es el cuerpo militar al que siempre hemos pertenecido en general para toda la humanidad se da cuenta de que el Covenant logro infiltrar una bomba en la estación espacial por lo cual el jefe debe desactivarla pero el jefe, lejos de eso, decide que es mejor idea usarla contra el Covenant pero la batalla esta lejos de terminar, ya que esta misma se traslada a la superficie de la tierra la UNSC logra captar una transmisión Covenant y se percata de que dentro de una de esas naves hay un profeta llamado Pesar por lo cual empiezan la misión de capturarlo pero la balanza se pone del lado del Covenant gracias a un nuevo vehículo llamado Scarab el cual es como una araña gigante que dispara rayos láser por todas partes un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser por lo cual el jefe debe infiltrarse dentro de él y destruirlo como el machote que es el macho y viendo esto, el Covenant prefiere escapar del planeta previendo una eventual derrota haciendo un salto de slid espacial pero la intrépida Miranda Case decide darles caza haciendo el salto de slid espacial junto a la nave enemiga para no perderles el rastro del otro lado de la galaxia vemos a un Del Badam deshecho siendo un prisionero con la única esperanza de morir prontamente así que es reunido con los profetas quienes le dicen que a pesar de que el consejo exige su ejecución ellos saben el valor militar de Del saben que es una pieza muy valiosa en la guerra uno de los mejores combatientes que han formado parte del Covenant un comandante que ha perdido una sola batalla y fue contra el soldado más grandioso que ha podido ofrecer el enemigo por lo que en vez de matarlo le dan el manto del inquisidor esta figura representa liderazgo y respeto para la cultura Sangheili especie a la que pertenece Del Badam pero debido a un inquisidor rebelde este cargo fue degradado a ser un simple mandadero y un desesperado Del Badam acepta el cargo su primera misión será la de silenciar a un grupo de herejes que van en contra del Covenant reclutando muchos miembros para su lucha por lo cual Del Badam y su escuadrón se adentran en un planeta gaseoso situado cerca del anillo destruido para acabar con el cabecilla de los herejes y una vez Del lo encuentra lo interroga evidentemente preguntándole la razón de su herejía él no es un hombre que quiera cogerse a puñetazos con todos y de repente aparece Guilty Spark 343 el monitor del anillo destruido que antagonizó el juego anterior y este cabrón le había explicado al cabecilla el propósito de Halo por lo que este se dio cuenta del grave error de los profetas de ahí que haya desertado del Covenant y aquí empieza un duelo a muerte entre los dos dejando como vencedor al nuevo inquisidor una vez cumplida la misión Tartarus captura a 343 y van de vuelta a Gran Caridad por el lado del jefazo quien acompañó a Miranda en su disparatada idea de perseguir al Covenant vemos que llegan a otro anillo Halo por lo cual su misión es ir a la superficie persiguiendo al profeta para asesinarlo y una vez completada la misión una corbeta enemiga abre fuego contra el jefe por lo cual no tiene más opción que arrojarse al mar pero de pronto un misterioso tentáculo agarra a nuestro jefe y se lo lleva a las profundidades del otro lado de la campaña con Del Badam vemos las repercusiones del asesinato del profeta por lo cual el consejo restante decide quitarle la responsabilidad de la guardia de los profetas a los Zangeilis y dárselas a los Brut ya que al ser los Zangeilis burlados tan fácilmente por John estos no garantizan su protección el inquisidor se reúne con los profetas quienes le informan del nuevo anillo y que este reanuda sus esperanzas del gran viaje yo no entendí muy bien que era el gran viaje pero según yo para ellos es que todo el Covenant se va a meter un porro del tamaño del anillo y así todos viajarán por el universo no es broma, es broma, es broma es broma, es broma pero en serio ellos creen que el anillo es sagrado o algo así, no entiendo siguiendo con la campaña el capturado 343 Guilty Spark les ha revelado como activar el anillo por lo cual se le encomienda la misión a Del Badam de conseguir el índice de activación como el de Halo 6 por lo que el inquisidor se adentra en la biblioteca de esta instalación en busca de la llave y al otro lado el crack de Johnson va con Miranda ya que gracias a lo que el jefe atravesó en el primer juego sabían de la existencia del índice de activación y de su utilidad y de que si el Covenant se hacía con él iban a causar un desastre por lo cual empieza la carrera por el índice carrera que ganan Johnson y Miranda pero son emboscados por el inquisidor luego Tartarus llega a última hora para arrebatarle el índice y el crédito de la victoria a Del Badam revelándole que los profetas le ordenaron matarlo una vez este consiguiera el índice que hijos de perra y así Tartarus con su martillo empujó al inquisidor por un pozo sin fin que cabrón pero este inquisidor es salvado por el mismo tentáculo que había secuestrado a nuestro jefazo el Gravemind la mente detrás de los Floods ya les había explicado que es un Gravemind más o menos pero si no vieron ese video que no sé que están esperando para verlo un Gravemind es una etapa mayor en el ciclo de la vida de los Floods la cual se da cuando alcanza un nivel de masa crítico o sea muy grande por lo cual desarrolla un nivel de inteligencia bastante alto el cual sirve como central de los Floods pero bueno el Gravemind capturó específicamente a John y a Del ya que los quiere hacer entender que la guerra entre humanos y Covenant es una idiotez y una pérdida de vidas el enemigo real son los profetas los cuales quieren activar el anillo acabando con todo por lo cual el Gravemind usa estos dos para acabar con los profetas antes de que ellos acaben con él y de esta manera el jefe es enviado directamente a matar a los profetas en su nave los cuales junto con Tartarus huyen pero el Flood derriba una de las naves de los profetas y uno de estos se ve atrapado así que los otros lo abandonan que ratas de verdad que ratas John aparece e interroga al moribundo profeta el cual dice que sus colegas van a la tierra para devastar a la humanidad por lo que John se cuela en la nave en la que va a verdad no sin antes activar el mecanismo de autodestrucción de gran caridad pero Cortana no puede confiarse en un mecanismo de autodestrucción por lo cual decide quedarse ella y supervisar a este mismo y es así como John le promete que volverá cueste lo que le cueste a lo que ella responde cuando llegues a la tierra buena suerte cuando acabe con verdad no hagas promesas a una chica si sabes que no podrás cumplirlas no hagas promesas a una chica si sabes que no podrás cumplirlas Dios mío o sea que frase que frase así John colándose en la nave del profeta mientras Cortana al obeirse del otro lado Del Badam es enviado a la sala de control del anillo para detener la activación del mismo y aquí Badam descubre que su raza está siendo acribillada por lo cual decide aliarse con Johnson el cual tenía un Scarab ¿se acuerdan ese primero que el jefe derribó? pues ese lo tiene modificado para su gusto por lo que Badam deberá matar a Tartarus con la ayuda de Johnson y de muchos de sus colegas lo asesinan Miranda detiene la activación suspendiendo así el disparo pero 343 Guilty Spark les explica que la cercana activación del anillo se estuvo a punto puso en modo de espera el resto de los anillos regados por el universo listos para ser activados desde el arca ¿qué es eso? me preguntarán lo sabremos en Halo 3 y de vuelta con nuestro jefazo Lord Hood detecta la señal del jefe maestro por lo cual pregunta que qué está haciendo él allí por lo cual nuestro máster responde estoy terminando esta lucha dándole un final a este juego con un fabuloso cliffhanger dejándonos en el filo del asiento pero tendremos que esperar hasta Halo 3 para saber qué sucedió después y esta campaña fue fenomenal fue genial fue espectacular con esa innovación de la campaña doble o sea como con estos dos protagonistas separados la cual si bien en un inicio fue muy polémica incluso por temas de racismo y demás cosas hoy la apreciamos como la obra de arte que es pero ahora déjenme hablarles de otras cosas muy buenas que tiene este juego como por ejemplo el multijugador que estoy seguro que para todos nosotros amantes de la saga es el más memorable el mejor sin duda al que más hemos jugado y es que no da para menos ya que tomó la fórmula original del Halo C y la llevó al límite con los mejores mapas las mejores armas lo mejor de todo los mejores vehículos la mejor colocación de absolutamente todo incluso aquí nació el competitivo quien no recuerda esas peleas de barrio con los amigos de todo es simplemente genial un multijugador muy simple pero increíblemente entretenido y legendario no me dejarán mentir quien no tiene buenos recuerdos atesorados en este grandioso multijugador otra cosa muy buena que tuvo este juego fueron las mejoras en la jugabilidad introduciendo nuevas mecánicas como la invisibilidad del inquisidor la cual daría pie a las mecánicas que en Halo 3 van a ser la invisibilidad los escudos portátiles y todas estas cosas pero que no cambian demasiado la base del juego eso sí introduciendo un montón de armas nuevas como por ejemplo el rifle de batalla el lanzagranadas las propias granadas vehículos como este que parece un warhawk pero del covenant y muchas otras cosas que le dan al juego mucho más y pese a la introducción de estas cosas el juego sigue siendo hiper equilibrado aunque todos recordamos el combo de la pistola de plasma con el rifle de batalla o quien no recuerda esas míticas batallas con tus amigos en las que solo usaban espada y changón para el que no lo sepa changón es escopeta por dios además de que el juego sigue ofreciéndonos estos escenarios tan variados que siguen que continúan con el patrón del primer juego pero lo lleva al límite de la genialidad quien no recuerda encerrona por ejemplo quien no recuerda este mapa que en este momento lo siento creo que es ascensión no lo recuerdo pero hay una pirámide en el medio dos torres muy altas espectacular para combates cercanos quien no recuerda esos mapas legendarios otra cosa a resaltar sobre este gran título son los gráficos y el arte que no mencioné en el punto anterior pero que siguen ciertos patrones que llevan al límite los del juego anterior ya que este juego es lo que nos muestra es mucho más grande de verdad o sea a pesar de la época el juego es muy ambicioso y la atención al detalle es bastante bastante buena en cada una de las ambientaciones que nos ofrece el juego cada una con su propia atmósfera y con iluminación con sus propios detalles que la hacen únicas por ejemplo la estación espacial de la humanidad la mismísima gran caridad nueva mombasa que es el sitio en la tierra en el que estábamos el nuevo anillo la biblioteca esos enfrentamientos con los flots el planeta gaseoso al que fue el inquisidor al inicio la cueva del grave mine cada uno es espectacular nadie me dejará mentirles y no es posible hablar de Halo y no hablar de su banda sonora la cual llevan escuchando durante todo el video y esta creo que lleva un nuevo nivel lo que vimos anteriormente dejándonos piezas memorables piezas que se adaptan de manera simbiótica al juego dando la sensación de que sin esas piezas el juego no sería el hito que es hoy en día con piezas emotivas piezas épicas piezas inspiradoras simplemente algo indescriptible y la verdad en este glorioso juego no encontré ningún aspecto negativo ya que el item que expuse en el juego anterior fue solucionado aquí dándonos personajes un poco más profundos dándole más dimensión al jefe con ciertos diálogos la mera campaña de Del Badam es una gran historia de personaje que se verá completada en Halo 3 y continuada en Halo 5 al igual que el jefe al igual que Cortana simple no y ni hablar de Johnson que creo que es que con su carisma se roba todo el juego simplemente personajes legendarios nada que reprocharle a este juego y bueno gente eso fue todo por el día de hoy díganme que opinan de esta pieza de esta legendaria obra maestra en cuanto a todo no y y estuvieron viendo todo el tiempo el juego remasterizado el cual parece ya otro nivel otro nivel pero déjenme abajo en los comentarios todas sus opiniones este juego los recuerdos que le trae todo 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 lo memorable que ha sido para ustedes creo que este es un juego que como pocos como pocos ha habido Halo 2 entonces díganmelo todo abajo en los comentarios el otro fin de semana o tal vez el otro martes no lo sé tendremos la reseña de Gears of War de Halo 3 cierto terminando la saga del reclamador por lo cual vamos a ver como se desenvuelve todo además esta semana seguiremos subiendo a tope Call of Duty Mobile seguiremos con seguiremos veré que toples puedo subir y demás cosas además del proyecto que les dije que tengo preparado con el fútbol colombiano así que vamos a ver como se desenvuelve todo y gente si pudieran compartir este video con sus amigos no se hacen a la idea del favor tan grande que me hacen ya estamos a muy poquito de los mil suscriptores lo cual me hace muchísima muchísima ilusión pero bueno gente yo lo dejo en sus manos por favor si les gustó este video denle like compartanlo todo esto y todo esto que dicen los youtubers y nada más gente muchas gracias por verme y hasta mañana adiós ¡Woo!